México, te quiero. Te quiero de pie, te quiero fuerte, te quiero incansable. México, te quiero sin miedo, te quiero uniendo tus voces en una sola. Te quiero de puertas abiertas. México, te quiero completo. No por colonias ni por estados, te quiero todo. México, quiero tus manos, tu tiempo, tu esfuerzo. Te quiero unido, heroico, esperanzado. México, te quiero encendido. Te quiero orgulloso. Quiero que lo que hagas hoy dure siempre. México, te quiero. Y mucho. México, te quiero. México, te quiero. México, te quiero.